La vida de la familia real de Mónaco quedó marcada a fuego por la figura de Grace Kelly, y en El Principado nadie olvida su estrella y, mucho menos, su legado. La madre del príncipe Alberto ha quedado inmortalizada en dos colecciones de monedas conmemorativas, que se convirtieron en la joya de la corona que todos los especialistas en numismática desearían tener entre sus manos, sin importar cuántos euros les cueste. Por eso, es una de las más valiosas monedas de dos euros jamás acuñadas en la eurozona. En 2007, como recordatorio de los primeros 25 años del fallecimiento de Grace Kelly, el Principado de Mónaco encargó la acuñación de una moneda de dos euros, que ha despertado todo tipo de admiración entre los coleccionistas, que vieron en esta pieza una rareza que, a medida que pase el tiempo, irá reconfigurando su verdadero valor en el mercado de la numismática. La moneda de dos euros de Grace Kelly fue acuñada el 1 de julio por la Monalle de París, Pesac, Francia. Esta pieza bimetálica cuenta con un núcleo de níquel recubierto de níquel latón y un anillo de cuproníquel. Además, pesa 8,5 gramos, cuenta con un diámetro de 25,75 milímetros y un grosor de 2,2 milímetros. La versión para circulación fue emitida en una aleación de cobre, aluminio y níquel, y las versiones de colección fueron emitidas en plata y en oro. La moneda de dos euros de 2007 reproduce la efigie de la princesa Grace Kelly, con la leyenda M.O.N.A.C.O. a la derecha y la marca de la fábrica de la moneda, el año 2007, y la marca del grabador. El nombre del artista R.B. Varón está grabado debajo de la cabellera de la princesa. En la corona circular figuran las 12 estrellas de la Unión Europea. En estuches de flor de cuño, en total salieron a la venta 20.001 ejemplares de la moneda de dos euros de Grace Kelly, que se vendieron a 3.250 euros y, en la actualidad, debido a su demanda, es muy complejo conseguirlas, puesto que ya fueron incorporadas de decenas de colecciones privadas. Una joya para la numismática. Además de ser la primera moneda conmemorativa de dos euros emitida por el Principado de Mónaco, es también una de las pocas que tiene un sobrenombre, la Grace Kelly. Por su escasa tirada y elevado precio de venta, la Grace Kelly está considerada como la joya de la corona de la colección de monedas conmemorativas de dos euros. El retrato de Grace Kelly, realizado por Roger Bertrand Barón, ya había sido utilizado con anterioridad en la moneda de 10 francos, que Mónaco fabricó en 1982 para conmemorar la muerte de la esposa de Raniero. Ese mismo retrato fue usado luego, en 2017, en la decoración de una moneda de 5 onzas de oro de Niwe, con valor facial de mil dólares. Tuvo una tirada de 99 ejemplares. ¿Quién fue Grace Kelly? Grace Kelly nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 12 de noviembre de 1929. Pese a los consejos de su familia, se convirtió en actriz. Su llegada a la televisión catapultó su éxito, desde donde saltó al cine, para convertirse en una de las estrellas de su época. Durante el Festival de Cannes de 1955, Grace Kelly conoció a Raniero II de Mónaco y se casaron en 1956. Fue ahí cuando debió abandonar su carrera artística y dedicó el resto de su vida a la filantropía. El 14 de septiembre de 1982, Grace Kelly falleció luego de sufrir un accidente cerebrovascular cuando estaba al volante de su coche, lo que provocó la pérdida de control del vehículo, que se desplomó por un precipicio de más de 40 metros, muy cerca de la ciudad de Mónaco. ¡Gracias!